Un país está usando colillas de cigarrillo para fabricar asfalto. Las colillas son un problema ambiental grave en el mundo. Cada día se desechan alrededor de 18.000 colillas de cigarrillos. Se calcula que solo un tercio de eso va a parar a la basura. ¿Por qué es grave? Porque los filtros de cigarrillos contienen sustancias tóxicas y cancerígenas que contaminan el suelo, el agua y afectan a los ecosistemas. Ahora Eslovaquia es pionera en una nueva forma de reciclar. La empresa de gestión de residuos de Bratislava, su capital, transforma los filtros de colillas en fibras de acetil celulosa que se agregan al asfalto de las rutas. Pero atención, este país ya había innovado con el reciclaje. En 2022 ECOBAT construyó una ruta con colillas desechadas. Esta empresa de reciclaje se dedica a recoger colillas en todo el país y por mes juntan más de una tonelada. Pero hay más. A partir de 2024 Eslovaquia tendrá cestos exclusivos para colillas y las va a usar para construir más rutas. Así les da un nuevo uso y tratamiento a este residuo para que no se...